Amigas y amigos, continuamos, queremos compartir con ustedes un evento muy importante que se desarrolló por la vía digital en el día de hoy. Las distancias se acortan y se pudo llevar a cabo la quinta entrega, la quinta edición del diálogo presidencial. Ahí hubo una participación notable de mandatarios que están muy preocupados por el hilo constitucional y el sostenimiento de la estabilidad de la región. A continuación vamos a ver primero los cuestionamientos y el planteamiento de quien ha sido un flagrante defensor del rescate de la democracia en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, también persisten gobiernos que no son democráticos en el continente. Debemos redoblar esfuerzos institucionales para ser coherentes con los mandatos de la OEA y el sistema interamericano, no más dictaduras en el hemisferio. Cuba es la dictadura más longeva de América. La ausencia de derechos es flagrante. Se llama dictadura del proletariado, pero es en realidad la dictadura contra el proletariado. La dictadura contra los trabajadores. Donde no existen derechos básicos de sindicalización independiente y perduran formas de trabajo forzoso, algunas de las cuales hemos denunciado en el marco de las misiones. Nicaragua continúa estancada y no avanza en camino propuesto y ya aceptado en la comunidad interamericana. Con elecciones libres y observadas como único camino capaz de reiniciar la solución de una prolongada crisis política. Crisis de alto costo en términos de derechos vulnerados. Crisis de alto costo en términos de vidas humanas. En relación a Venezuela, hemos expresado rechazo a la propuesta de elecciones en diciembre. Definitivamente es un esfuerzo más de la cooptación de poderes que lleva adelante la dictadura venezolana en ese proceso gradual que empezó con el gobierno de Chávez y que definitivamente se ha acelerado ese proceso desde la asunción de Nicolás Maduro como presidente. Hasta llegar a un término en el cual está absolutamente delegitimado como presidente, deslegitimado a las elecciones en las que se religió. Deslegitimado además ante la comunidad internacional y obviamente con todos los temas de justicia pendiente. No existe en la comunidad internacional un caso semejante. O sea, denuncias, acusaciones, sentencias de corrupción, acusación y procesos de narcotráfico, acusaciones y procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad. Todo eso, todo eso es la dictadura venezolana hoy. Todo eso son los dictadores venezolanos hoy. Obviamente que ese proceso de cooptación de la Asamblea Nacional no puede ser aceptado por la comunidad internacional. Debemos ser claros al respecto. Debemos rechazar esa propuesta, esa idea y cualquier atisbo que exista en cualquier margen político de tratar de validar ese proceso o tratar de hacer parecer normales las relaciones con la dictadura venezolana. Definitivamente es inaceptable desde todo punto de vista. Estas elecciones son un mecanismo más de impunidad, son un mecanismo más de cooptación de los poderes del Estado. Los usurpadores deben irse, los usurpadores deben ser juzgados por sus crímenes. Cada día adicional de la dictadura venezolana significa más hambre, más sexo, más enfermedad, significa menos justicia, significa más impunidad para los dictadores. Pocas cosas son más tóxicas para la democracia que la corrupción. Es gemela de la impunidad. Cuando las autoridades políticas y las instituciones se corrompen, cuando sus decisiones son completamente contrarias a los intereses públicos de la gente y los afecta directamente, ese orden sistémico que se crea aún en el marco de la democracia se transforma en abuso de poder, en el uso total de la discrecionalidad sin responsabilidad, la falta de responsabilidad ante la opinión pública, la falta de responsabilidad ante el pueblo, la falta de responsabilidad ante la ley. Como siempre, un diagnóstico con precisión quirúrgica. Desde la OEA, cómo se llama la atención la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela y en todos los países donde hay regímenes totalitarios. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV, porque aquí, en esta señal, actualizamos información minuto a minuto. Hasta la próxima.